Mañana, a propósito hoy del tema del día, con el tema de los monumentos, recibimos una denuncia de un oyente que estaba un poco molesto por una fotografía que circuló en redes sociales, Omar Arley, es un tema con la estatua que está en el parque principal en honor o en homenaje a las comunidades indígenas Nukak. En la fotografía se ve a dos funcionarios, al parecer de una entidad de la gobernación del Guaviare, porque se ve el logo en sus camisetas. ¿Qué estarían haciendo y cuál es la denuncia y la molestia? Vamos a escuchar justamente la declaración de lo que nos dice el oyente. Muy buenas tardes, para hacer una denuncia sobre el tema de las estatuas que se encuentran en el parque principal, donde se ve una imagen, unas personas que al parecer por la camiseta trabajan en Secretaría de Cultura y Turismo, entonces me parece muy mal hecho, ese tipo de fotos donde se ve que el hombre le toca el seno a la mujer. Yo como hombre no estoy de acuerdo en esas atrocidades, porque eso es una atrocidad que se está haciendo contra la mujer y no están respetando la integridad y el derecho a la mujer. Y pues es una cultura que debemos de tener respeto hacia ellos porque son nuestros ancestros. Es una cultura indígena donde ellos han sido muy atropellados por muchas entidades y pues por personas como nosotros son personas ignorantes que no respetamos y se supone que las estatuas que están ahí es para un homenaje en honor a ellos, para resaltar su importancia en nuestra región y lo que están haciendo ahí es burlándose de ellos y sobre todo de las mujeres indígenas. Muchísimas gracias Marandúa por escuchar esta voz de un hombre que tiene sentido de pertenencia con estas comunidades y solidario ante los casos que se vienen presentando contra las mujeres. ¡Gracias!